Cosas que no sabías de las donas. Originalmente se llamaban olicoec y significa pan aceitoso, pues para terminar de prepararlos se usaba manteca de cerdo. Al principio no tenían el clásico hoyo, solo era un pan redondo. Pero tenían un problema y es que no se cocinaban de en medio, así que según los registros, alrededor de 1840, un marinero decidió quitarles el exceso para una mejor cocción. Se estima que Estados Unidos produce alrededor de 10 millones de donas al año, siendo el principal productor de este pan. En 2014 se vendió la dona más costosa del mundo. Fue elaborada con ingredientes como diamantes comestibles y cubiertas de hojas de oro de 24 kilates. Su precio era de mil libras. Yo soy Deco Tapia y te mando saludos curiosos.